Continúo ocupándome hoy de la figura del filósofo alemán Walter Benjamin y ya habíamos estudiado el ensayo de la obra de arte en tiempos de su reproductibilidad técnica de 1936 en la que Benjamin procura mostrar cómo la desaparición de la obra a través de las técnicas de reproducción masiva podría abrir la puerta para la emancipación de las masas es decir, lo que quiero mostrar hoy es cómo el desencantamiento del arte funciona como un mecanismo del acercamiento entre la obra de arte y la masa, suspendiéndose de este modo la distancia de clase Lo que no vimos en el video correspondiente fue que este ensayo de 1936 formaba parte de un proyecto mayor que venía ocupando a Benjamin desde hacía ya varios años Ya desde 1929 Benjamin había empezado a escribir un seminal ensayo titulado Surrealismo, la última instantánea de la inteligencia europea en el que manifiesta su admiración por esta corriente estética ¿Qué es lo que atrae tanto a Benjamin del surrealismo? Su tendencia a ver arte en las cosas mundanas, en las cosas banales y por encima de todo en las calles, en la ciudad La proliferación de imágenes, signos, objetos, la velocidad y la intensidad de la ciudad sería la fuente de inspiración de los surrealistas, como en Breton o en Aragón por ejemplo Para ellos, la intensidad de la vida moderna ha sumido a los hombres en una especie de alucinación, de ensueño en donde ya no son claras las fronteras entre el sueño y la vigilia Desde luego aquí hay una gran influencia del psicoanálisis freudiano en los surrealistas que Benjamin sin embargo no va a teorizar Lo que dicen los surrealistas y Benjamin, esto sí lo entiende muy bien es que en la ciudad emerge un nuevo sensorium, una nueva forma de sentir el mundo Desaparece la clásica distancia entre el espectador y la tradicional obra de arte porque la vida cotidiana se ha vuelto ya una experiencia estética, la vida cotidiana misma o como diría el propio Benjamin, se ha vuelto una iluminación profana una experiencia onírica y materialista Ya vimos algunos de estos motivos en nuestro análisis del ensayo de 1936 Ahora bien, el surrealismo dirige nuestra atención hacia las transformaciones perceptuales traídas por la intensidad de la vida urbana de comienzos del siglo XX en Europa y por eso apelan al montaje como técnica que les permite expresar este nuevo sensorium La juxtaposición de fragmentos, de imágenes, de sonidos que generan casi una intoxicación visual o auditiva del que camina por las calles De eso se trata precisamente Lo que el surrealismo quiere mostrar en la lectura de Benjamin es que es el modo en que la vida moderna sumerge a los hombres en una especie de sueño narcótico O si traducimos esto a categorías marxistas Esto significa, el mundo de la mercancía ejerce tal fascinación sobre las personas que les impide darse cuenta de las condiciones reales de su propia existencia sumiéndolas en un profundo sueño ideológico del que sólo podrán despertar a través de la revolución Aquí están los cimientos teóricos del proyecto de los pasajes que nos ocupará en el video de hoy Ya en el año de 1928 un año antes del ensayo sobre el surrealismo Benjamin trabajaba en los primeros esbozos del proyecto de los pasajes inspirado por la novela de Aragón Le Paysan de Paris donde se describe en detalle el pasaje de la ópera justo antes de que fuera derrumbado para dar paso a uno de los bulevares de Hausmann y recuerdan ustedes las reformas emprendidas por Hausmann reformas urbanísticas en París durante la segunda mitad del siglo XIX También se inspira Benjamin en el libro de Franz Hesel Franz Hesel titulado Spazieren in Berlin del año 1929 donde se describe la Kaiser Galerie de Berlín construida según el modelo de los paisajes parisinos Benjamin mismo viaja a París para levantar archivo entre los años 1934 y 1935 pero lo que al comienzo parecía sólo ser material para uno o dos artículos se va convirtiendo de a pocos en una obra gigantesca en el proyecto de una obra gigantesca un libro que Benjamin jamás alcanzaría a escribir abogado por las dificultades financieras sobre todo después de la subida de los nazis en 1933 al poder acongojado por su crisis matrimonial Benjamin quiso suicidarse en 1931 y de nuevo en 1932 el libro de los pasajes se convirtió en una obsesión más bien en un karma pues tan sólo conseguiría escribir pequeños bosquejos tales como la pequeña historia de la fotografía en 1931 la obra de arte en la época de su reproductividad técnica de 1936 y los dos ensayos sobre Baudelaire en 1938 y 39 así como sus famosas tesis sobre filosofía de la historia de las que nos ocuparemos en un vídeo posterior estos fragmentos sin embargo no alcanzaban a dar una idea general del proyecto a lo que se sumaron las duras críticas de Adorno al ensayo sobre la obra de arte que pusieron un poco inseguro al ya de por sí susceptible Benjamin pero necesitado pues de la ayuda financiera Benjamin le presenta a Horkheimer un esbozo del proyecto en 1935 para ser publicado por la revista del Instituto se trata del famoso exposé París capital del siglo XIX en el que se ofrece una apretada y crítica panorámica de todo el proyecto de los pasajes este famoso exposé París capital del siglo XIX lo pueden encontrar ustedes aquí en este libro de iluminaciones de Benjamin pero también si lo desean pueden encontrarlo en el libro mismo de los pasajes en la edición que la editorial Alcal ha hecho del libro de los pasajes que como les digo Benjamin no alcanzó a escribir dejó solamente un montón de bosquejos y de fragmentos y en este libro de la editorial Alcal se reúnen todos esos fragmentos y se incluye al comienzo el exposé París capital del siglo XIX bien, este esbozo también sería duramente criticado por Adorno pero a pesar de tales críticas nos encontramos frente a un proyecto extraordinariamente original del que quisiera sólo brindar unos pequeños esbozos en la sesión de hoy el proyecto de los pasajes supone nada menos que el intento de ofrecer una especie de arqueología del capitalismo incluso una arqueología de la modernidad misma una especie de prehistoria del presente un presente que ya empezaba a estar marcado en Europa por la dominación del fascismo en ese momento 1935-36 pero era un presente que no obstante ofrecía para Benjamin la oportunidad de un cambio revolucionario de un despertar de ese sueño onírico del mundo de la mercancía que justamente pretende reconstruir el proyecto es decir, el proyecto quiere mostrar el sueño en el que están sumidas las personas en el capitalismo pero mostrar ese sueño debía contribuir a su despertar del mismo modo que opera un psicoanalista el conocimiento de la neurosis es el camino para su superación diríamos entonces que el proyecto se inscribe dentro del paradigma marxista de la crítica como desideologización, como desnaturalización que sería el paradigma también adoptado por todos los miembros de la Escuela de Frankfurt el centro de atención aquí son unos pasajes construidos en París hacia la tercera década del siglo XIX unas arcadas comerciales soportadas con hierro y techos de vidrio iluminadas con lámparas de gas enlozadas con mármol en las que se instalaban todo tipo de tiendas y negocios eran pasajes en los que la burguesía parisina se sentía muy a gusto pues allí se alojaban cafés, tiendas de lujo galerías de arte, librerías, anticuarios almacenes de modas, casas de juego y también burdeles por allí desfilaban las figuras centrales de la vida parisina en esa época financistas, bohemios, políticos criminales, prostitutas, dandis, jugadores y flaneurs de esta figura me ocuparé un poco más adelante eran los pasajes interiores cerrados si bien estaban conectados con el sistema de las calles que dejaban entrar la luz por los techos vidriados como ocurría casi en las iglesias Benjamin ve estos pasajes como una especie de templos de la mercancía que se exhibía allí la mercancía de forma similar a lo que ocurría en los salones de la exposición universal de 1837 que se llevó a cabo en París lo que Benjamin pretende es mostrar como si fuera una película pues como en una cinta cinematográfica escenas de la vida cotidiana en esos pasajes organizadas a la manera de un montaje como hacían los surrealistas ¿por qué razón? porque le parece que allí en esas escenas a partir de ellas es posible mostrar el modo en que la mercancía ejercía una mágica fascinación sobre las personas sumiéndolas en una especie de sueño colectivo transportándolas a un mundo onírico construido a partir de máquinas luces, edificios, objetos, mercancías personas, etc. los pasajes de París las arcadas como se les llama también entonces son una especie de microcosmos del capitalismo industrial y París es vista como el hogar de unos bienes industrializados convertidos ya en fetiche en mistificaciones de la burguesía bajo la ilusión del progreso la fantasmagoría creada por el capitalismo el mundo de quimeras que arrastra la mitificación de la mercancía y de la vida que se asocia a ella es entonces lo que quisiera mostrar este proyecto de los pasajes pero como ya dije este proyecto funciona como una especie de crítica y la ideología en el sentido marxista lo que Benjamin quiere es mostrar que el mundo de los objetos de las mercancías ofrece una representación falsa e inadecuada de la realidad es decir la mercancía en tanto que valor de cambio se ofrece al comprador abstraída enteramente de su proceso de producción como mostraba Marx en la primera parte del Capital es decir esa mercancía no deja ver la explotación del trabajo humano que se requirió para su producción exhibida en vitrinas en boutiques tiendas de lujo como si fueran objetos de adoración pública las mercancías han borrado las huellas de su origen son objetos ahistóricos es decir míticos fantasmagorías como decía Marx entonces para Benjamin el fetichismo de la mercancía no es sólo como para Marx falsa conciencia sino como en Freud opera con el mundo de los deseos y en el mundo de los deseos es decir la mercancía es erotizada la mercancía se constituye en objeto de deseo que oculta y disfraza genuinas aspiraciones humanas bajo el capitalismo que sin embargo permanecen ocultas son fantasías y utopías que apuntan hacia un mundo liberado de la dominación de clases liberado de la necesidad el reino de la libertad como diría Marx por tanto para Benjamin el mundo ensoñado de la mercancía no sólo revela una explotación económica oculta sino también un deseo emancipatorio incumplido revela el sueño pero también la promesa de su despertar y aquí está la dialéctica del proyecto que sin embargo Adorno no alcanzaba a ver y sus críticas al proyecto era que no aparecía la dialéctica por ningún lado bien otro punto importante es que en los pasajes de París se exhibe la mercancía como un puro espectáculo sólo para su contemplación el vidrio de la vitrina asegura su visibilidad de la mercancía como también la luz que cae desde arriba sugiriendo proximidad pero negando el contacto sensible o sea la mercancía es como objeto de deseo nunca se logra atrapar nunca se alcanza siempre va más allá entroncados en escaparates de cristal los objetos de lujo permanecen distantes no importa qué tan cercanos aparezcan es decir se trata de objetos auráticos y aquí es donde aparece la noción del aura que será clave para entender el ensayo sobre la obra de arte que ya vimos y también clave para entender por qué ese ensayo sobre la obra de arte es concebido como un bosquejo del proyecto de los pasajes bien finalmente Benjamin quiere mostrar que el mundo mágico de la mercancía contiene ya dialécticamente las semillas de su propia negación la promesa de su despertada ¿por qué razón? porque lo moderno es ya por definición lo transitorio eso lo había visto Marx y Engels al comienzo del manifiesto comunista recuerden ustedes toda esta gran alabanza de las fuerzas productivas desencadenadas por la burguesía la modernidad inaugura una experiencia en la que todos los sólidos se desvanecen en el aire es decir la experiencia de la liquidez la experiencia de la muerte de la metafísica por eso Benjamin se interesa mucho por la moda porque ella encarna precisamente la obsolescencia de la mercancía la moda produce lo que está de moda y por tanto lo que es ya obsoleto lo que está pasado de moda es decir la moda engendra su antítesis y funciona como un canon de la dialéctica lo nuevo se convierte en lo viejo en lo arcaico en lo anacrónico y es eso justamente la razón por la cual Benjamin se interesa por los pasajes de París en el siglo XIX las mercancías en la era del capitalismo temprano en la época del segundo imperio en Francia aparecen hoy día es decir en los años 30 cuando Benjamin escribe este texto como fósiles como algo ya pasado de moda algo ya viejo son los ancestros de las mercancías de hoy lo que antes era un fetiche hoy aparece como un fósil igual ocurre con los pasajes mismos casi todos fueron demolidos en la época de las reformas urbanísticas de Hausmann y el mismo Benjamin fue testigo en Berlín de la demolición de muchos pasajes a comienzos del siglo XX esta es la verdad inherente de la mercancía su extinción su desaparición por eso el proyecto de los pasajes es una arqueología como decía pero también puede ser visto como una paleontología en el sentido de que explora lo que hoy es fósil decía yo una arqueología porque explora lo que hoy también es ruina vestigios residuos sobre los cuales caminamos y que son los elementos de los cuales hoy estamos hechos por esta razón el proyecto de los pasajes de Benjamin guarda una intrigante similitud con el proyecto de una ontología del presente formulado por Michel Foucault y esto se ve más que nada en los trabajos de Benjamin sobre Baudelaire recuerden ustedes que Foucault escribió un célebre pasaje sobre la modernidad a propósito de un texto de Baudelaire bien dicho esto entonces voy a ocuparme ahora del ensayo el ensayo el parís del segundo imperio en Baudelaire escrito por Benjamin en 1938 es decir tres años después del exposé del que les hablé antes parís capital del siglo 19 no confundir por favor los dos textos yo voy a citar de esta edición de las obras de Benjamin el volumen 2 de la editorial Avada de Madrid de ahí voy a citar entonces el ensayo el parís del segundo imperio en Baudelaire escrito como digo en el año 1938 el texto fue un encargo de Horkheimer para la revista del instituto en el que esperaba Horkheimer que Benjamin pudiera finalmente ofrecer un modelo en miniatura de todo el proyecto de los pasajes atendiendo además a las precedentes críticas que Adorno ya había hecho del exposé el texto fue escrito en Dinamarca a donde Benjamin había ido a visitar a su amigo Bertolt Brecht que ahora estaba en el exilio situación que ya de entrada me imagino pondría muy nervioso Adorno en Nueva York porque recuerden que para este momento el instituto ya tiene su sede en Nueva York Adorno y Horkheimer se habían ido para en el exilio para Estados Unidos bien ¿por qué Baudelaire? sería la primera pregunta bien para Benjamin la figura del poeta Charles Baudelaire es un síntoma del fetichismo de la mercancía reinante en el mundo parisino de mediados del siglo XIX en particular Baudelaire ejemplifica en Benjamin al artista moderno al artista que en anticipo de los surrealistas hace del mundo moderno con su intensidad a su velocidad a su obsolescencia una experiencia estética la modernidad como experiencia estética los escritos de Baudelaire dan cuenta entonces de la fragmentación de la experiencia en el mundo moderno y recuerden ustedes que de esta fragmentación había hablado también Max Weber en sus textos sobre la racionalización de la sociedad moderna podría decirse incluso que había una identificación personal de Benjamin con la figura de Baudelaire pues así como él Benjamin era un escritor melancólico que detestaba las pretensiones de la burguesía y que luchaba por encontrar algún sentido en el sinsentido en la fragmentación de la época moderna que es la época de la muerte de la metafísica como ya dijimos Benjamin usa los escritos de Baudelaire como ventanas como si fueran sus propios ojos a fin de apropiarse de la experiencia del París en el segundo imperio Baudelaire es interesante para Benjamin por ser el primero que postula que el arte en la modernidad solo puede provenir de la experiencia del shock es decir que proviene de una especie de sacudida nerviosa fundada en el hecho de vivir modernamente y el espacio por excelencia donde se experimenta el shock es desde luego la ciudad el verdadero arte del presente sería entonces aquel que surge de la embriaguez de vivir en la urbe moderna si la modernidad como lo dijo Baudelaire en su famoso texto el pintor de la vida moderna es lo transitorio lo fugitivo lo contingente entonces la escritura moderna debe reflejar también esas mismas características el lugar del arte moderno será entonces la ciudad con sus muchedumbres sus afanes su velocidad es ahí donde el poeta deberá encontrar inspiración y belleza la multitud es su dominio y allí se siente como pez en el agua Baudelaire rompe entonces con el legado romántico y traslada el escenario de la poesía de la naturaleza a la ciudad como bien lo dice Benjamin en el texto Baudelaire cito acude al asfalto a hacer botánica en la página 123 y en la página 140 dice que la luna y las estrellas ya no eran dignas de mención de ahí que en la sección intermedia del ensayo que es de la que me voy a ocupar realmente en la sesión de hoy sobre el flanedor Benjamin comienza a hablar de un nuevo género de escritura que empezó a surgir en el París del segundo imperio las llamadas fisiologías que eran publicadas en los folletines de la época se trataba de pequeños textos que buscaban describir y clasificar los diferentes tipos de personas que habitaban la ciudad en París el asesino la prostituta la dama el tendero el dandy casi como novelas de detectives de la manera de Edgar Allan Poe cito desde los vendedores ambulantes de los bulevares hasta los elegantes del follet de la ópera no hubo figura de la vida parisina que no hubieran sido perfilados por los fisiólogos dice Benjamin en la página 121 como buen marxista Benjamin lee este nuevo género urbano de forma dialéctica es decir allí ve tendencias contradictorias por un lado ve el modo en que los escritores deben ya plegarse a las nuevas condiciones del mercado en el capitalismo la relación patronal entre el mecenas y el artista había sido transformada ya en una relación mercantil ahora los escritores se habían transformado en asalariados tenían que ganarse la vida escribiendo textos para periódicos y para folletines la obra de arte que en este caso son los textos literarios se había convertido en mercancía de tal modo que los folletines eran uno de los productos que se exhibían en los pasajes y gozaban además de gran demanda la gente consumía estos textos fisiológicos como si fueran literatura de consumo como literatura de los aeropuertos hoy de otro lado hay una figura que tal vez no fuera incluida en aquella época dentro de las tipologías fisiológicas pero que a Benjamin le interesa mucho y a la que asocia directamente con la figura de Baudelaire que es la figura del flaneo ¿quién es el flaneo? ante todo era un artista un escritor que compartía la misma suerte de todos los fisiólogos es decir surge de la clase burguesa y escribe para esa clase si bien su estilo de vida manifiesta una protesta con la industriosidad burguesa en realidad el flaneo es una especie como de figura excéntrica dice Benjamin que el flaneo llevaba de paseo a las tortugas en la página 144 y que además cito en la misma página contra la división del trabajo que hace de las personas especialistas protesta el flaneo es decir es una persona es una figura excéntrica que rompe con todas las convenciones esto lo señalará también Foucault en su texto en el que destaca precisamente como la vida del flaneo el estilo de vida del flaneo es una forma de desgubernamentalización y ya sabemos el estilo de vida que llevaba el propio Baudelaire llamado el poeta maldito era sido a las drogas frecuentaba postibles mantenía una relación amorosa con una prostituta negra su vida libertina horrorizaba a su familia y sus poemas eran considerados como verdaderas ofensas a la moral y a las buenas costumbres pero además de esto lo que interesa a Benjamin del flaneo es el lugar que frecuenta su lugar favorito que son los pasajes allí el flaneo encuentra el lugar perfecto para observar a la multitud como material de trabajo para sus folletines en Baudelaire en particular hay un goce en esa proximidad con la multitud un goce estético le gusta estar próximo a la multitud para captar lo nuevo lo imprevisto lo desconocido que será precisamente el material para su creación artística el callejeo es entonces la actitud preferida del flaneo y allí dice Benjamin cito se provee del remedio infalible contra el aburrimiento contra el esplín de la vida burguesa de la familia clásica de la ética del trabajo cito más de la página 124 de este modo la calle se convierte en morada propia del flaneo el cual se encuentra en casa entre fachadas lo mismo que el burgués en sus cuatro paredes fin de cita página 124 entonces ¿dónde vive Flaner? en la calle su hogar es la fantasmagoría de la calle pues allí funciona como un detective por eso Benjamin utiliza aquí las novelas de detectives de Edgar Allan Poe es un detective que persigue precisamente las huellas individuales en medio de la multitud las huellas de un montón de personajes huellas que puede encontrar en cualquier objeto por banal que fuera relojes fundas estuches paraguas etc el flaner es alguien que vive modernamente que no le tiene miedo al riesgo de vivir en la modernidad a la contingencia de la vida moderna notes aquí de nuevo el modo en que Baudelaire rompe con la tradición romántica de la poesía en el caso francés con la tradición de los parnasianos que eran contemporáneos de Baudelaire que postulaban una estética que se alejara de toda contingencia humana de se alejara de la política de lo social una poesía pura compendiada en la expresión en la expresión el arte por el arte Baudelaire hace todo lo contrario y es esto lo que le complace tanto a Benjamin no tanto a Dorne el flaner está inmerso en la multitud en la masa decide abandonar ese lenguaje elevado y alambicado de los parnasianos y usar un lenguaje vulgar ofensivo que le da voz a los miserables de los que hablaba Víctor Hugo a los borrachos a los asesinos a las prostitutas sus héroes son entonces precisamente aquellos que tienen que resistir en su propia cotidianidad las desigualdades de la vida moderna en el capitalismo la masa no es un objeto de pura contemplación sino que hay en Baudelaire una genuina identificación con la energía de la masa no eran para él un público del que se esperaba aclamación sino más bien la posibilidad de un cambio revolucionario de la sociedad ahora bien esta idea de que el flaner está en la multitud pero no es de la multitud le fascinaba mucho a Benjamin porque habla o le parecía del que hablaba del compromiso del intelectual de proveniencia burguesa como el mismo Benjamin era de ese compromiso con la revolución Baudelaire participó en la revolución burguesa de París de 1848 sin embargo hay una dialéctica del intelectual como también la hay en el flanero este se siente a gusto en los pasajes porque está fascinado por el mundo de la mercancía porque participa de su sueño aunque no lo quiera conscientemente dice Benjamin si tú el flanero es un abandonado en la multitud compartiendo por tanto la situación la situación de la mercancía esta particularidad no le es consciente mas no por ello influirá menos en él esa ebriedad a que el flanero se entrega es la misma de la mercancía que arrastra el curso de los compradores página 145 es decir que también el flanero como el artista burgués ha prostituido su alma al escribir para el mercado no obstante hay en él una inconformidad vital una incomodidad que le lleva a identificarse casi con la masa que le lleva a identificarse con la masa pero sin pertenecer a la masa porque hay en el flanero una cierta actitud de distanciamiento de la masa cierta actitud aristocrática que curiosamente le llama la atención a Benjamin y que tiene que ver con la ociosidad del flanero el flanero es alguien que quiere observar pero no quiere trabajar en realidad por eso dirá Benjamin hablando tal vez de sí mismo que la flanerí conduce inexcusablemente a la melancolía el poeta permanece finalmente preso en el mundo onírico de la mercancía el artista burgués encarna entonces tendencias contradictorias se ha liberado del mecenazgo de la aristocracia y de la iglesia pero ahora depende del mercado que a su vez detesta entonces esta es la gran contradicción del intelectual comprometido del intelectual marxista comprometido como lo era Benjamin y como eran los propios miembros de la escuela de Frankfurt como hemos visto en otros videos en su texto Benjamin constata la desaparición del flanero que es una figura tan obsolescente como la mercancía misma la administración de Napoleón III supuso el aumento de los controles poblacionales la proliferación de las disciplinas como decía Foucault la transformación urbanística de París la ciudad dejó de ser la patria del flanero pues el desarrollo industrial acabó con el callejeo aquí recuerden las reformas nuevamente las reformas urbanísticas de Hausmann que destruyó prácticamente la ciudad medieval de París y empujó no solamente a estos vagabundos sino a toda la clase trabajadora la empujó hacia las periferias de la ciudad todo ha sido invadido ahora las calles por los automóviles de modo que el flanero ya no puede callejear ya ha sido empujado hacia espacios cerrados en la medida en que aumentan los controles policiales sobre la ciudad el flanero va muriendo junto con la demolición de los pasajes y de las farolas de gas nos dice Benjamin cito ahora vino un choque con el que las ciudades de repente quedaron expuestas en su totalidad a un fulgor brutal de la luz eléctrica fin de cita la luz eléctrica como mecanismo de control como mecanismo policial el callejeo es ahora entonces sospechoso pues quien camina y observa pero sin comprar es visto como un peligro la gente ha perdido el gusto por el paseo relajado por las calles ha abandonado la distancia del observador ante la mercancía para convertirse en consumidores compulsivos no existe ya el tiempo libre el ocio no se ven ya más tortugas en las calles de París cito si al principio la calle se le había convertido en interior este interior se le convierte en calle y vaga por el laberinto de las mercancías como lo hacía antes por el laberinto urbano fin de cita página 145 el flaner se convierte en consumidor compulsivo a través entonces del relato de Poe Benjamin describe el triste final de esta figura marginal de modales distinguidos pero extraños que observaba sin comprar que paseaba sin afanes que era dueña de su tiempo pero que hoy no es más que un fósil somos los fósiles del flaner cuando deambulamos por los centros comerciales identificados con el mundo de la mercancía que hemos convertido ya en modelo de nuestros propios sueños en este punto Benjamin termina coincidiendo con Jorge el capitalismo avanzado bajo el imperativo de la planificación burocrática y económica como dirían Lukács y Max Weber ha liquidado la libertad que aún tenía el artista burgués en el siglo XIX ya el capitalismo no necesita de la individualidad de nadie no obstante a diferencia de Adorno Benjamin bajo la influencia de su amigo Bertolt Brecht no ha perdido aún la fe en las masas en el proletariado Adorno por el contrario cree que el proletariado ha sido ya integrado en la lógica del capitalismo avanzado y de la industria cultural como vimos ya en otros videos y de la industria y de la industria